Hola amigos, muy buenos días y gracias por estar con nosotros un domingo más, una semana más aquí en Últimas Preguntas, en La 2 y en el canal internacional de Televisión Española. Para hablar del Papa Juan Pablo II. Sí, hoy queremos hablar del nuevo beato, saben que fue beatificado el pasado día 1 de mayo, lo pudieron seguir en directo a través de Televisión Española. Y queríamos hablar del Papa, del nuevo beato, pero de un modo muy cercano, de un modo muy personal. Para ello nos hemos venido a este lugar, estamos en el Colegio Santa María la Blanca, perteneciente a la parroquia El Madrid de Santa María la Blanca y Juan Pablo II, primera parroquia dedicada al nuevo beato. Por eso hemos elegido este lugar para conversar con quien hoy nos va a acompañar. Yo decía que quería hablar del Papa de un modo muy cercano, muy personal. Pues para ello, ¿quién mejor que una persona que ha trabajado junto a él durante 11 años como responsable de la sección española de la Secretaría de Estado en la Santa Sede, en el Vaticano? En la actualidad, nuestro interlocutor es obispo de Ibiza-Formentera, Monseñor Vicente Juan Segura. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de Juan Pablo II. Segundo, supongo que la beatificación para usted fue un momento muy intenso, muy bonito, muy emocionante, ¿no? Pues sentí que se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra que se cumple siempre. Y entonces, en la persona y en la obra y en lo que prolonga después los años de la existencia eterna de Juan Pablo II, se ve que se cumple la palabra de Dios. Hay una promesa por parte de Dios de darnos pastores según su corazón. Jeremías 3, 5. Y esa promesa Dios la ha cumplido siempre, esa y todas. Pero esa puede ser el objetivo de nuestra conversación en esta mañana. Se cumple la promesa porque Dios en toda la historia nos va dando los pastores que necesitamos. Cuando uno repasa la historia del siglo XX, el siglo que hemos vivido la inmensa mayoría, nos damos cuenta que en todos los papas del siglo XX se ha cumplido esa promesa. Y Dios en cada momento nos ha dado el pastor que hacía falta. Empieza el siglo XX con un papa santo, es decir, San Pío X. Acaba el siglo XX con un papa santo, Juan Pablo II. Y en cada momento, según las circunstancias, las peculiaridades de ese momento, está el papa justo. Los primeros años del del siglo XX, pues son años que acaban con la guerra mundial, la primera guerra mundial. Un papa que es el papa de la paz, Benedicto XV. A mitad siglo otra vez la guerra. Otro papa que sabía de ese mundo, venía del mundo diplomático, Pío XII. Un mundo, un momento de mucha gran confusión. Una persona especialmente inteligente y preparadísima intelectualmente, Pío XII, siervo de Dios. Después viene un momento de apertura, de actualizar esa iglesia al mundo. Otro papa santo, el Beato Juan XXIII, que abre el mundo con el concilio Vaticano II. Después el papa Pablo VI, que va a algunos aspectos del concilio, los va aplicando. Y después, el mundo que corre hacia el laicismo, hacia ataques a la familia. Pues el papa nos da, Dios nos da el papa de ese momento. Y ha sido Juan Pablo II. O sea, que viéndole a él, el primer sentimiento que me nace es que es el regalo que Dios hace al mundo para ver que Dios cumple siempre su palabra. Y después cumple su palabra dándonos un pastor según su corazón. Cuando mucha gente le oyes a hablar del papa Juan Pablo II, pues hoy es decir que un papa muy activo, que viajaba mucho, que visitaba mucha gente y tal. Eso es verdad, pero no es la idea que yo tengo de Juan Pablo II. La idea que yo tengo de Juan Pablo II es que es un gran contemplativo y la contemplación, la oración, es la que le llevó a la acción. Y esta frase se la ha oído decir a Benedicto XVI. Benedicto XVI, en una ocasión, dijo en el papa Boitila, admiro al hombre de oración. Y eso es lo que más me atrae de él. El papa Juan Pablo II empezaba su jornada muy temprano con la oración en su capilla privada. Yo que con mucha frecuencia he asistido a la misa suya por la mañana, entrabas a la capilla y allí estaba él, llevaba ya más o menos una hora allí. Y eso, entra un grupito a la capilla, quieras que no, aún con mucho cuidado, hacías un poco de ruido. Él ni se movía fijo en lo que estaba haciendo. A continuación empezaba la santa misa, llamaba la atención, la concentración, la devoción con la que él celebraba. Y llama mucho la atención cómo seguía las lecturas de la misa. Si algún domingo, al salir de la iglesia, preguntáramos a alguna de la gente que está, oigan la primera lectura del profeta, ¿qué se ha dicho? Se quedarían un poco así, ¿no? El papa, las veces que me ha tocado leer la lectura en la misa, él te estaba mirando y cuando decías alguna palabra, él casi, casi le veías que él con los labios la repetía. La palabra le entraba, le entraba. Por supuesto, la plegaria eucarística, sin prisa, vamos, siendo muy consciente de lo que hacía. Después de la comunión, otro momento de oración, de meditación. Y cuando acababa la misa, entonces era ya cariño, afecto, buen trato a la gente. Así empezaba él la jornada, pero así era su vida. Su vida es una vida de oración y esa oración es la que le ha llevado a la acción. Por eso, para entender, y ojalá que para invitar a Juan Pablo II, pienso que su gran invitación, su gran ejemplo, su gran enseñanza, es que seamos personas de contemplación, personas de hablar con Dios, de identificarte con Dios en el diálogo y eso después te hará identificarte con Dios en la acción. Para mí este es el gran mensaje de Juan Pablo II. Y todos los gestos y acciones que él tenía brotaban de la oración. Y lo resolvía todo con la oración. Siendo arzobispo de Cracovia, él tenía una mesa de despacho en la capilla. Y en la capilla él escribía, en la capilla él programaba su vida, sus actividades, es decir, toda la luz de la palabra de Dios. Y eso es muy, muy, muy importante. Y él lo confiaba todo a Dios. Cuando él fue nombrado arzobispo de Cracovia, que era su diócesis de origen, era un momento un poco peculiar. La persecución del régimen comunista entonces allí era muy fuerte, había pocas vocaciones. Cuando él en el 78 dejó de salir de Cracovia para ir a Roma, dejó 500 seminaristas, era el seminario mayor. Y él lo atribuía siempre a la Virgen. Dice, yo le decía a la Virgen, cuanto más seminaristas me dé, yo haré más penitencia y más peregrinaciones. Las hacía. Una diócesis con 500 seminaristas mayores indica un pastor que sabe arrancarle a Dios las cosas. Esas se las arrancaba con la oración. Usted hablaba de la presencia o de la oportunidad de cada pontífice, de cada papa en un momento histórico determinado. Juan Pablo II, una de las primeras cosas que dijo, y al menos es la primera que yo creo que a todos nos viene a la mente cuando fue elegido pontífice, en Roma fue, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Él no solamente lo dijo, sino que sobre todo a lo largo de su pontificado y siempre demostró esa valentía. Jamás ha tenido miedo, jamás ha tenido miedo. Primero, porque estaba fortalecido por el trato con el Señor. Y la palabra del Señor es, yo estoy con vosotros y conmigo vais a vencer. Y él, en su época de Cracovia, pues tuvo que afrontar muchas dificultades. El ejemplo, digamos, más luminoso, más conocido, más sacado en cine, en literatura, es lo de la iglesia de Nueva Uta. Él pidió permiso para hacer más de cien nuevas construcciones, nuevas parroquias. Solo consiguió hacer nueve. No le daban permisos de construcción y de hacer edificios. Nueva Uta era el caso, digamos, más llamativo, un barrio grande, un barrio obrero. Y allí en Nueva Uta, un día de Navidad, en la Misa del Gallo, él la celebró allí bajo la nieve. Entonces, el no tener miedo, a él le enseñó. Si te fías de Dios, no hay por qué tener miedo. Y después tienes el resultado. Y eso que él lo vivió y lo experimentó, fue lo que después él nos quiso transmitir. Y esa expresión, no tengáis miedo, él la dijo en aquel sermón del día 22 de octubre del año 78, pero la repetía continuamente. Yo, de las primeras veces que le encontré, pues claro, yo era un joven sacerdote, las primeras veces que ibas a su despacho a recibir indicaciones u observaciones para el trabajo, y claro, vas todo respetuoso y, en cierta medida, con un poco de miedo. La primera frase que él me dijo fue eso, avanti, avanti, no haber paura. Es decir, esto él lo decía espontáneo, el no tengáis miedo, forma parte de su vida. Don Vicente, ¿cómo era su relación? Decíamos que físicamente estaban muy cerca, incluso los despachos estaban muy cerca en el Vaticano. ¿Cómo era el día a día, su relación cotidiana? Bien, el Santo Padre dedicaba muchas horas al trabajo, muchas, muchas, pero siempre todas precedidas de la oración, insisto. Y te daba las indicaciones pertinentes. Cuando tenía que hacer él un discurso, una carta, si era en la lengua inglesa, se llamaba mi colega inglés, si era en lengua española, pues me llamaba a mí, y o bien por escrito te mandaba las indicaciones, o bien ibas y te las daba a voz. Quisiera decir esto, y así, y así, y así, ya sano. Normalmente, incluso para dar una sensación de más familiaridad, de más proximidad, de más confianza, muchísimas veces nos invitaba o a comer o a cenar. Y en la comida, él preguntaba y se callaba, y te dejaba hablar a ti. Después, al final, te corregía lo que quería o profundizaba un tema, ¿no? Y allí en la comida, entre observación y observación, pues contaba muchas anécdotas. Era un hombre muy vivo, muy próximo, sabía romper enseguida el hielo, que no tuvieras miedo de estar con él, no solo lo decía, sino más él provocaba que no hubiera esa situación, ¿no? Y entonces, en las comidas o en las cenas, él te daba las indicaciones y con tantísimas anécdotas, con tantísimas historias. Y las comidas, además, que él procuraba, que fueran comidas ordinarias, que fueran un homenaje para el que iba, ¿no? Recuerdo en una ocasión, cuando se beatificó al gitano este ceferino, pues los peregrinos españoles le regalaron algunas cajas de vino español. A los pocos días fui yo a comer por otros asuntos y cuando escriben el vino me dice, ¿se ha fijado el vino de dónde es? O sea, yo iba a comer, era español, quiso que se nos pusiera una botella de vino español. Hasta estos detallitos él los tenía siempre. Y luego nunca te ibas, no solo con una enseñanza y un gozo, sino siempre te ibas con un regalo. Un regalo, por ejemplo, el libro Don y Misterio, que cuenta él un poco su vocación y su historia sacerdotal. En una de las comidas, él me lo regaló, me lo regaló en español y además firmado, 29 del 1 del 98. Y entonces él siempre te daba algún regalo para que tuvieras siempre alguna cosa pendiente. Esta cruz pectoral que llevo también me la entregó en otra comida. He visto que hay otra, igual que esta, idéntica, que también la regaló él en Cracovia, en el santuario de Chestokova. Cuando la vi, dije, es igual que la mía, cuando la vi allí puesta. En otra ocasión, en el año 2000, él hizo una cruz pectoral que regalaba a los obispos a lo largo de ese año. Yo fui un día a la comida con él por asuntos de trabajo. Cuando acabó la comida, don Stanislao, el secretario, se levantó, sacó la cajita con el pectoral, el santo padre lo abrió y me dio en broma, pero muy cierto, quitó la cadena y me dejó solo la cruz. Y me dijo, de momento solo la cruz que la cadena aún no te hace falta. Es decir, que no iba a ser lo mismo. Entonces no la iba a usar. Esa broma de quitar la cadena, ¿no? Una cadena suelta a él no le servía de nada, pero era una forma de concretizar las cosas y ser siempre muy, muy detallista y muy próximo. Me imagino que en tantos viajes, en tanto trabajo juntos que han realizado y especialmente en tantos viajes, sobre todo a países de lengua española, por ejemplo al nuestro, en cinco ocasiones vino Juan Pablo II, habrá muchas anécdotas que contar. Sí. Mire, el último viaje aquí a España, en el año 2003, fue un viaje ciertamente breve. Era solo sábado y domingo. El sábado en la tarde tuvimos unas audiencias en la anunciatura, después la vigilia con los jóvenes en Cuatro Vientos y el domingo la canonización de cinco nuevos santos en la plaza de Colón. Pero fue algo que el Papa le llenó. Tanto es que la víspera, el viernes, yo aún fui a comer con él para ultimar detalles, hicimos el viaje y el día siguiente, el lunes, me volvió a invitar a comer, sencillamente porque quería seguir hablando y disfrutando del viaje de España. Entonces ese día fuimos los tres cardenales españoles, el cardenal Javier, que ya falleció, el cardenal Eduardo Martínez Somalo, vino el doctor Navarro Baix y servidor para seguir hablando de España. En este viaje el Papa a mí me hizo el mayor regalo de mi vida. Hacías el trabajo, etcétera, el Papa te daba una cruz, un rosario, un libro. Pero en este viaje, en la tarde del sábado, tuve la suerte de que el Papa recibió a mi familia. Allí en la anunciatura, antes de ir a Cuatro Vientos, recibió a mi madre, a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis servidor. Y en el momento de saludar a mi madre, yo tengo la fotografía, él le pone el brazo a mi madre en el hombro y le dice, gracias por su hijo. Ha sido la palabra que a mi madre la llenó de emoción y en cierto modo, pues como toda madre, te gusta tener cerca a los hijos, ¿no? Yo he estado siempre fuera. Entonces era la recompensa, el sacrificio de mi madre, de la separación que yo, pues por este servicio, he tenido de ellos. Y luego a mis sobrinos, uno por uno, un sobrino mío que es muy deportista, le preguntó el deporte y cómo hacía y cómo jugaba. Es decir, todas las cosas así. Era muy, muy, muy próximo a la gente. La primera ocasión, en el año 94, que yo le presenté a mi madre, mi padre hacía pocos meses que había muerto, mi madre iba vestida de luto y dijo, santo padre, esta es mi madre. Ah, la mamá, ¿y el papá dónde está? Dije, mi papá ha muerto hace unos meses. Dice, pues digamos un responso. Y empezó a recitar el salmo de profundis, ¿no? Esos detalles humanos, caritativos, misericordiosos, pero que insisto, tienen su fuente en lo que he dicho al principio, en la oración, en la sintonía con Dios, que después te hace actuar como Dios le gusta que se actúe. Usted acaba de decir ahora una cosa y que yo le he leído en artículos que ha escrito durante estos años, especialmente ahora en las últimas semanas con motivo de la beatificación de Juan Pablo II. Usted habla mucho y con agradecimiento y con, bueno, pues con emoción incluso diría yo, de los años de servicio que usted ha dedicado al Papa. Yo he escrito un artículo recientemente y le he titulado El privilegio de servirle, porque servir a Juan Pablo II, haber estado cerca de él, haber aprendido de él, es una gran enseñanza para la vida. Yo hoy soy pastor, soy obispo, y en lo que él hace yo he encontrado, en lo que yo le he conocido, he encontrado luz para mi ministerio. Mire usted, por las mañanas el Santo Padre, antes de ir a la oficina, después de la misa y el desayuno, solía pasear media hora, 45 minutos, por una terraza que hay arriba del apartamento. Una terraza que desde la plaza de San Pedro no se ve, pero desde las oficinas nuestras que hay estado sí que se ve. Yo, desde mi despacho, la ventana, yo la veía allí paseando. Si era invierno, solía llevar una gorra negra y un manteo negro. Si era verano o primavera, iba solo con la sotana blanca, paseaba por aquí y por allá. El momento antes de retirarse, él se acercaba a la verja de la terraza. En la plaza siempre hay peregrinos. ¿Qué pasa? De forma silenciosa, sin ninguna notoriedad ni tal. Los peregrinos no eran conscientes de eso. Daba la bendición y se retiraba. Ya al trabajo. Yo todas las noches, antes de retirarme, la casa mía en Ibiza está muy alta, y yo salgo al balcón y bendigo a Ibiza y Formentera. Te crea un vínculo, un lazo, una unidad con tus fieles. Luego, estar atentos a tu problema, a tu situación. Es decir, es esto que he contado. Y papá se ha muerto, pues a rezar por el papá, ¿no? Cuando yo trato a la gente y me dice que tiene una niña enferma, o que tiene un hijo con problemas en los estudios, o que tienes a la suegra, eso me indica que tengo que rezar por esas situaciones. Por eso, el haber tratado a un buen pastor, para los pastores, es un regalo. Y por eso ha sido un privilegio, y lo digo así, para mi ministerio como sacerdote y como obispo en la Iglesia Católica, el tratar de emular o de imitar este ministerio. Luego, la humildad. Juan Pablo II era una persona profundamente humilde, profundamente humilde. Fíjese que él vestía el traje sacerdotal, vestía la sotana, pero eso ya está, no ha buscado cosas extraordinarias, ¿no? Vestir el traje sacerdotal, en su caso el traje pontificio, y muy bien. Y cuando estaba en el apartamento, cuando ibas por la noche a cenar a su casa, la sotana que solía llevar, no era una sotana de esas de tergal, perfectamente planchada, no era una sotana de ir por casa, con el cuellecito a lo mejor un poco gastado, un poco arrugada aquí de estar sentada. Es decir, una sencillez y una naturalidad que primero no tenías miedo y después te sentías a gustísimo con él. Los aspectos del pastoreo de Juan Pablo II, creo que para los pastores son... Yo he encontrado en su vida, en su ministerio, en su enseñanza, he encontrado mucha luz, mucha luz para mi ministerio. Los jóvenes, pues estudiando, viendo la juventud de Juan Pablo II y sus indicaciones, encuentran fuentes para inspirar su vida de jóvenes cristianos. Las familias cristianas, en las enseñanzas de Juan Pablo II, tienen fuentes e instrumentos y ayudas para vivir como familias cristianas. Se cumple así lo que he dicho al principio, pastores según el corazón de Cristo. Y esto el Papa Juan Pablo II lo hizo de maravilla. Por eso es que el grito santo súbito no es un grito aislado. Santo súbito lo dice una familia, pero lo dicen los jóvenes, lo decimos los sacerdotes. Santo súbito, porque cada uno nos ha dado la gota que nos hace falta para vivir nuestra vida, ¿no? Estamos grabando esta conversación en el día del cumpleaños del Papa. Yo no digo que hoy hubiera cumplido 91 años, yo digo el Papa hoy cumple 91 años. ¿Por qué? En una ocasión, digo, santo padre, eso que usted dice, a raíz de lo que dijo aquí en Madrid, el Papa es joven. Dice, ¿eso usted cómo lo explicaría así? Dice, el Papa es joven. Uno es joven si tiene delante muchos años de vida. Yo tengo la vida eterna por delante, mira si tengo años, ¿no? Entonces, hoy es el cumpleaños, 91 años de una serie interminable que es la vida eterna. Donde él está, además se lo pidió, ¿no? Dejad, mira la casa del padre de sus últimas frases. Y esa casa del padre, como dice Benedicto XVI, desde cuya ventana nos sigue viendo y bendiciendo. Hablando precisamente de esos últimos momentos de la vida de Juan Pablo II, aunque ha sido incluso criticado, lo fue en su momento por algunos, pero bueno, por lo general, se valoró incluso la presencia del Papa en momentos en los que ya apenas podía hablar, en los que el deterioro físico era evidente, pero él quiso estar ahí, una especie de evangelio del sufrimiento. Sí, sí, es decir, él, cuando apareció el miércoles, él murió un sábado, cuando apareció el miércoles no pudo decir una sola palabra. Y creo que fue el discurso más elocuente de todo su pontificado. Aquí estoy, os bendigo, el sufrimiento vale. Fíjese que el Papa al sufrimiento le dio siempre mucho valor. Apenas nombrado a ortebispo de Cracovia, la primera carta, el primer escrito que él hizo, fue a los enfermos de Cracovia pidiéndole que ofrecieran los sufrimientos por su ministerio. Y él decía, sin la ayuda del sacrificio de los que sufren, yo estoy muy débil. Instituyó la jornada del enfermo. Él siempre, siempre, los sufrientes cuentan con ellos. Entonces eso él lo tuvo siempre muy presente. Y ese día, ese miércoles, apareciendo en la ventana como una persona que sufría, vino a decir, no sé, el sufrimiento vale, no hay por qué esconderlo, hay que vivirlo y vivirlo bien. También el sufrimiento es camino del cielo. Y de hecho Jesús sufrió. Entonces los cristianos hemos de también tener amor y estima y no rechazo al sufrimiento. Incluso, don Vicente, hay una anécdota que usted la ha escrito, hace poquito lo he leído yo en un artículo que ha escrito usted hace poco, una anécdota de cuando el Papa sufrió el atentado hace, por cierto, 30 años, el 13 de mayo, en la plaza de San Pedro. Él, días antes, había bendecido una ambulancia de los servicios médicos del Vaticano. El día anterior, el día anterior, el bendijo una ambulancia del FAS, del Servicio Sanitario Vaticano. Y eso me lo contaba el secretario. Y al hacer con el agua bendita la expresión del vehículo, dijo, y bendigo también al primer enfermo que llevará esta ambulancia. El primer enfermo fue el día siguiente. Monseñor Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza y Formentera, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, por tantas cosas que nos ha contado, nos hubiese encantado poder seguir, pero el tiempo se nos acaba. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros y ojalá este buen pastor pues siga iluminando al pueblo español, al pueblo cristiano, que tenemos mucho, mucho que aprender de él. Y muchas gracias a ustedes amigos que nos han seguido también y que esperamos hayan podido disfrutar de esta conversación sobre el Beato Juan Pablo II. Nos encontramos y lo desean la próxima semana aquí en Últimas Preguntas.